Vagando voy por este mundo Sin rumbo fijo a donde ir Con mi mochila, mi guitarra y mil canciones más Que solo me hablan de ti Y entre más lejos más te quiero Sé que nunca te olvidaré Y tengo más de mil razones pa' olvidarte pero Todo me habla de ti Y es que no puedo olvidarte Si todo me habla de ti Si tú estás en todas partes Y te apareces aquí Como un fantasma perdido Que se ha ensañado conmigo Y no me deja volar Y es que no puedo olvidarte Si todo me habla de ti Si tú estás en todas partes Y te apareces aquí Como un fantasma perdido Que se ha ensañado conmigo Y no me deja volar Cuando cautivo entre tus brazos Tuviste el mundo a tus pies Pero si un día tú querías Mándame al abismo Yo de cabeza porté Y me tenías en las nubes Como un perro Como un perro tras de ti Por eso un día salí huyendo De tus brazos pero Todo me habla de ti Y es que no puedo olvidarte Si todo me habla de ti Si tú estás en todas partes Y te apareces aquí Como un fantasma perdido Que se ha ensañado conmigo Y no me deja volar Y es que no puedo olvidarte Si todo me habla de ti Si tú estás en todas partes Y te apareces aquí Como un fantasma perdido Que se ha ensañado conmigo Y no me deja volar Y tú sabes que te quiero Que te adoro Que me duele si no puedo Olvidarte Que me paso todo el día Componiendo mis poemas y canciones Con su nombre Y tú sabes que en la noche Me desvelo recordando tu cara de niña Con sentida Y no sé qué voy a hacer Con esta traga tan maluca Que me obliga A adorarte Y tú sabes que te quiero Que te adoro Que me duele si no puedo Olvidarte Que me paso todo el día Componiendo mis poemas y canciones Con su nombre Y tú sabes que en la noche Me desvelo recordando tu cara de niña Con sentida Y no sé qué voy a hacer Con esta traga tan maluca Que me obliga A adorarte